Te estábamos esperando, Matador, sería el título para esta nota. Claro, Emilio Molini está con él. Es así, y realmente tenemos que agradecer la gentileza de Mario porque ha estado desde la mañana temprano hasta esta hora presentando este libro. El Matador, mi autobiografía, Mario Alberto Kempes. Yo no sé si decirte una gloria del fútbol porque te hace viejo, pero realmente una gloria del fútbol argentino. Pase por la gloria. Sí, una gloria. ¿Cómo que no? Más gloria que nunca. No, realmente muy contento. Yo creo que todos los que hemos hecho... Esta es parte de todo, un poquito, porque realmente este solo no hubiera podido hacer nada, realmente no mundial. Yo creo que la participación de todo hace de que, bueno, algunos nos atrevemos a escribir mi autobiografía. ¿Qué te lleva a escribirlo, no? ¿Qué querés transmitir con este libro? No, bueno, lo que me lleva a escribirlo es la provocación que me hicieron. ¿Por qué no lo escribían? Y después es un libro que, según me han dicho, se le ve muy fácil. Es un libro que es para los futboleros, pero que también para aquellos que el hijo, el nieto o el sobrino le preguntan por qué está ese libro así, en esa etapa. Lo pueden leer y explicarlo muy fácilmente a quien se lo pregunte. Hoy la rana Valencia dijo, no me hablen de Maradona, no me hablen de Messi, el mejor de la historia del fútbol argentino es Mario Alberto Kempes. Ovidio y Galván decían, cuando nos teníamos que enfrentar en los entrenamientos, no se lo podía marcar. Era casi imposible, porque tenía habilidad, además de la potencia y la fortaleza. Realmente qué bueno el reconocimiento de tus propios compañeros. Yo siempre he destacado la amistad que había entre nosotros en el grupo, esos son verdaderos amigos. No, pero realmente, mirá que te digo, en una selección que siempre hay problemas, que puede llegar a jugar el ego, el egoísmo, el por qué no juego yo, esta selección no hubo ningún problema. Y por eso cada vez que nos vemos, que nos juntamos, la atmósfera es espectacular. Hoy me quedó grabada una frase que dijiste en la conferencia de prensa, que no podías estar, ni vos ni el resto de tus compañeros, rindiendo cuentas de lo que había pasado en la coincidencia de aquel mundial con el proceso militar. Es que ya, ya, yo estoy un poco cansado. El año que viene, van a ser 40 años, llevamos 39, todavía tenemos que seguir explicando aquello que otros, en vez de atacar directamente a la junta militar, nos atacaba a nosotros para meterse con ellos. Y bueno, uno ya se está volviendo viejo, ya se empieza a cansar, y en cualquier momento se puede pasar de la raya a contestar tantas preguntas tontas, la verdad. ¿Qué sabían ustedes en aquel momento? ¿Qué les llegaba? Lo que sabía toda la gente. Los que no estaban pasando por ese infierno, no sabíamos nada. Ahora, los que sabían de verdad, eran los que estaban sufriendo todo lo malo. No puedo dejar de preguntarte por la actualidad. ¿Qué puede pasar con nuestra selección en Rusia? Puede pasar cualquier cosa, porque realmente, si bien es cierto que el final no ha sido lo más... Bueno, fue feliz. El final fue feliz porque se clasificó, pero ese final que a nadie le gusta sufriendo, ni mucho menos. Pero bueno, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para arreglar esas heridas abiertas en una selección que, ojalá, ojalá se recomponga y saque el fútbol otra vez argentino para adelante. Muchas gracias por tu gentileza. Tenemos un tiempo limitado. Le agradecemos a Mateo porque, gracias a él y al grupo que lo trae aquí a nuestra provincia, podemos hablar. Ya está el libro aquí a la venta. Son 380 pesos lo que cuesta. Kempes, el matador, mi autobiografía. Y creo que hay muchas anécdotas que se podrían contar, que se podrían mencionar sobre Mario Alberto Kempes. Pero lo más importante es que todos coinciden en que, en realidad, desde el comienzo de su carrera hasta la actualidad, es el mismo Mario Alberto de siempre. Es el mismo jugador que jugó aquí en Instituto, que brilló en Instituto, que tuvo un paso fugaz en un partido amistoso. No amistoso, en un partido oficial, pero en un partido aislado, en talleres, donde él hizo un gol a boca de chilena o que también jugó algún partido en Belgrano. Por supuesto, en estos dos casos son casi anécdotas. Fundamentalmente, él se destacó en Instituto, luego su paso por centrar y toda su carrera internacional. Pero vamos a preguntar a la gente, ¿ha traído el libro? Por supuesto. ¿Qué piensa de Kempes? Y lo que yo pienso es muy subjetivo, porque nosotros somos de Belville, así que en Belville es lo más... Ejopródigo. Exacto. Pero viendo a la gente que hay acá, me parece que en Belville no le damos la importancia, porque lo tuvimos seguido. Que usted conozca de fútbol es casi lógico. ¿La señora conoce también? Sí, sí, mira, algunos padres. ¿Fútbolera? Sí. ¿Qué piensa de Mario Alberto Kempes? El orgullo del villense. Por eso estamos acá acompañándolo. ¿Ha leído algo del libro? Muy poco. Yo jugué al fútbol con el papá de Kempes. Otro gran jugador. Jugaba bien, pero bien. No como el padre, como el hijo, ¿no? Jugó en Camilo Lavi y en Corral de Bustos. ¿Qué recuerdo tiene de aquel mundial del 78, de cómo lo vivimos los argentinos? Impagable. La primera vez salir campeón mundial fue algo excepcional. Es cierto. Los recuerdos de la gente que, bueno, pudo ver a Mario Alberto Kempes, pero no todos lo pudieron ver. ¿En tu caso lo viste a Kempes jugando? Muy poco. Desde el 78 en adelante. ¿Tenés recuerdos de ese mundial? Sí, la final. Sí, sí. ¿Quién viniste hoy a firmar el libro? Con mi hijo, con mi mujer. Y tu hijo, obviamente, él sí que no lo pudo ver. ¿Qué te trasladó tu padre de Kempes? Que era un jugador así. Él jugaba en instituto y todo. ¿Te dijeron que es comparable a un Maradona, a un Messi? Sí, sí. Sí, me dijeron mucho, muchas veces. Bueno, hoy se van a llevar un recuerdo magnífico. Sí, inolvidable. ¿Y la señora qué dice de Kempes? Bueno, es un ídolo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí está la gente, miren. Toda la gente con el libro El Matador y algunos que han traído otra publicación. La revista Gole, el año 78, cuando Argentina salió campeón. Y en el interior, obviamente, toda la selección y Kempes como protagonista fundamental. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que me costó conseguir esto? Porque el gráfico no lo conseguí. Lo único que pude conseguir en el 78 fue esto, un gran recuerdo. Para mí, el mejor libro es este que el otro. Y acá se va a llevar la firma de El Matador. Sí, sí, desde luego. ¿Qué recuerda de él jugando el fútbol? Bueno, yo lo vi cuando inauguró en el Estadio Córdoba. Y los goles. Y cuando después se sacó los bigotes y fuimos a la cancha de Rosario. Y él dijo, en esta cancha no puedo fallar. Y no falló. Ahí empezó a hacer gol y ganamos el Mundial. Bueno, recuerdos del Matador, de Mario Alberto Kempes. Cada persona tiene su recuerdo, tiene su historia, tiene su anécdota con respecto a lo que fue el Matador. Este cordobés que llevó el fútbol argentino al mundo entero y que en ese Mundial fue, no solamente campeón del mundo, sino que también fue goleador y reconocido como el mejor futbolista, el mejor jugador de ese torneo. Es decir, algo que nadie, ningún otro argentino, para ser más preciso, pudo repetir. ¿Hasta dónde va esa cola que estábamos viendo ahí? Porque realmente no es muy normal que haya una demanda tal de firma de libros, de encuentro con un ídolo que tenga esta demanda, ¿no? Bueno, realmente se extiende por varios metros, pero hay que tener presente que hace casi, casi una hora que está firmando el libro Mario Alberto Kempes. Es decir, que esta fila hace un instante fue mucho más extensa, ¿no? Mucha, mucha gente, mucha gente que realmente ha venido. Y fíjense, recién mostrábamos en la revista Gólez, ¿no? Y este es el libro de oro del Mundial del 78. Yo sé que la cámara se ha alejado, pero vamos despacito a mostrar lo que tiene en el interior este libro, que es parte también de la historia, ¿no? A ver, ¿lo podemos mostrar? Sí. Este es el libro de oro del Mundial 78, y acá ya lo hice firmar por Marito. Vamos a darlo vuelta para que lo vea la cámara, ¿le parece? ¿Qué me decía? ¿Lo hizo firmar? Ahí dice Kempes, lo hice firmar ahora con Marito. Y también le hice firmar acá esta foto cuando salió campeón instituto en el 72. ¿Con quiénes estaba ahí? Luis Saldaño. Este es Miguel Saldaño. Kempes, Beltrán, Daniel Willington, Osvaldo Ardiles, los más nombrados. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Y esta es la otra foto también firmada. Del año 72, cuando le gana la final 5 a 2 a Belgrano en la cancha de Talleres. Y acá está la máquina del Instituto Saldaño, Ardiles, Kempe, Beltrán y Charín. Qué jugadores, ¿no? Magnífico. Felicitaciones. De 10. Bueno, hoy estuvo Beltrán, hace un instante anduvo por aquí. Hemos visto a otros jugadores históricos de instituto que estuvieron en el Kempes esta tarde, donde se le rindió un homenaje no solamente al Matador, sino también a Oviedo, a Galván y a Valencia. A Valé, que no estuvo, estuvo representado por su hija. Y también al Pitón Ardiles, que por supuesto está en Inglaterra viviendo y trabajando. Pero también para ellos fue este homenaje. Todo giró en torno a Mario Alberto Kempes.